Dos nuevos crímenes tiñeron de rojo a Oaxaca. La impunidad con la que actúan los grupos delincuenciales en esta entidad volvió a ser motivo de preocupación ciudadana, pues las autoridades han quedado reducidas a nada ante la violencia. En la colonia Impulso, perteneciente a la villa de Sachila, se registró el asesinato a tiros de un joven vendedor de tortillas. Los delincuentes que lo victimaron le robaron un vehículo yeta, en el que hacía su recorrido diario vendiendo ese alimento. La víctima fue identificada como José Manuel García Cantero, mientras que el estibador de verduras, Luis Fernando Gerardo García, fue ejecutado en su domicilio localizado en la calle Bachiller, en la colonia Guadalupe, en Tuxtepec. Los criminales irrumpieron en la vivienda para cometer el asesinato ante la presencia de la familia de este hombre. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión de MBM Televisión.